Donald Trump es el ganador. Se convierte ahora en el nuevo presidente electo de Estados Unidos. ¿Qué pasará con Venezuela? ¿Será prioridad de Trump apoyar la caída de la dictadura de Maduro? ¿Y qué pasará con los más de un millón de migrantes venezolanos que viven en Estados Unidos? Quédate hasta el final y te cuento. Jamás había visto nada parecido. Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el honor extraordinario de ser elegido su presidente número 47. Soy su presidente también número 45. Con esta victoria del magnate republicano convirtiéndose en el presidente número 47, este sería su segundo periodo, aunque no seguido tras su derrota en las elecciones anteriores frente al demócrata Joe Biden en 2020. Ahora que se materializa el miedo que muchos migrantes tenían, y es que precisamente que Trump llegara al poder nuevamente, pues ha prometido deportaciones masivas, continuar el muro y reforzar sus políticas conservadoras contra las libertades individuales, como por ejemplo el caso de los derechos reproductivos y de minorías. Entonces, ¿qué podemos esperar si metemos la lupa en dos aspectos que nos interesan? ¿Migrantes venezolanos en Estados Unidos y política exterior con Venezuela para su recuperación de la democracia? Aquí quiero hacer un inciso, y es que es clave resaltar que para Estados Unidos, Estados Unidos es primero siempre. Esta política que pone los intereses de la nación ante cualquier otro asunto exterior o internacional, ha quedado demostrada tanto en administraciones demócratas como republicanas. En Estados Unidos hay alternancia en el poder, por eso hoy gana un republicano y en 2020 ganó un demócrata. Por ejemplo, Donald Trump en 2019, esta administración de Trump logró la liberación de C.U.1, un estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton, encarcelado en Irán desde 2016. Y a cambio le dio libertad a un científico médico iraní que había sido acusado de intentar exportar materiales biológicos de Estados Unidos a Irán sin autorización público CNN. Al ser consultado en 2019 por periodistas sobre la liberación, dijo, sí, estamos muy contentos de tener de vuelta a nuestro rehén. Toda la comunidad de la Universidad de Princeton está muy emocionada y hubo un intercambio de rehenes uno a uno, cierro comillas. El medio también recordó otro intercambio que hizo el mismo año, como por ejemplo tres prisioneros talibanes de alto rango que habían sido encarcelados por el gobierno de Afganistán para ese entonces, fueron liberados a cambio de los talibanes, pues liberaron a dos profesores, el estadounidense Kevin King y el australiano Timothy Wicks, que fueron secuestrados en 2016. Cuando ocurrió esta liberación, tras la negociación en la que Trump estuvo involucrado, el expresidente escribió en las redes sociales, cito, orgulloso de mi equipo, una vez que se materializó por supuesto el canje. Lo mismo hizo en 2020 cuando negoció el canje del veterano de la marina Michael White, que había estado encarcelado en Irán desde 2018, e intercambió presos un médico iraní estadounidense por este americano. Este médico iraní estadounidense estaba declarado culpable, había sido declarado culpable de violar las sanciones estadounidenses a Irán. ¿Qué dijo Trump en ese momento? En sus redes, tras concretarse, el intercambio publicó, gracias a Irán, cito, gracias a Irán, esto demuestra que es posible llegar a un acuerdo. Cierro la cita. Ese mismo año 2020 también hizo un par de canjes más de presos estadounidenses con Irán, a cambio de, nada más y nada menos, de la liberación de más de 200 militantes utíes, que son rebeldes, que siguen el modelo de Ezebola, quienes estaban detenidos en Oman y una vez liberados regresaron a Yemen. Estas liberaciones basadas en negociaciones, incluso donde estaban involucrados grupos extremistas, terroristas, fueron posibles porque Trump intervino y consiguió a cambio que ciudadanos estadounidenses volvieran a casa. Lo mismo hizo Biden al negociar con la dictadura de Nicolás Maduro. Solo vamos a enfocarnos en el caso de Venezuela. A cambio de los sobrinos presidenciales sentenciados por intentar traer 800 kilos de cocaína a Estados Unidos, la dictadura de Maduro liberó a 7 estadounidenses. Y al entregar a Alex Saab, acusado de blanqueo de dinero, al presuntamente desviar unos 350 millones de dólares de un proyecto de viviendas del gobierno venezolano y de ser testaferro de Nicolás Maduro, también se liberaron a presos estadounidenses. Saab también se habría beneficiado, por cierto, de contratos millonarios con el gobierno de Maduro con los CLAP. Ahora, visto bajo esta perspectiva, se trata de una política de Estado y no de partido. Es decir, America first, es el dicho, Estados Unidos primero. Y, bueno, por lo que parece, así seguirá siendo, independientemente de quien esté en la Casa Blanca. Ahora, esto no quiere decir que no hayan otras acciones. La política de sanciones, de hecho, comenzó bajo el gobierno del demócrata Barack Obama y fue continuada e intensificada por Donald Trump en su primer gobierno. Y luego, Biden también las mantuvo hasta cierto punto cuando empezó a flexibilizarlas para negociar. Esto llevó al acuerdo de Barbados y se pudieron tener unas elecciones primarias que dieron como ganadora por aclamación a la líder de las Fuerzas de la Democracia, María Corina Machado. Lo demás ya es historia y lo sabemos. Esto abrió paso a la participación de la oposición en las elecciones, con todas las limitantes, por supuesto, con los reveses, incumplimientos por parte de la dictadura, pero por primera vez se pudo demostrar con pruebas a Venezuela y al mundo el mega fraude electoral. En ese sentido, Estados Unidos jugó un rol fundamental, pero sin duda alguna el resultado final no se logró, que existiera un cambio de régimen, un cambio de dictadura hacia la democracia. La pregunta es, ¿qué hará entonces Donald Trump distinto a su antecesor Joe Biden? Si bien Kamala Harris dijo en una entrevista con Telemundo durante su campaña que no intervendría militarmente a Venezuela, Trump durante su primer gobierno nunca ejecutó ninguna acción militar contra la dictadura. Todo se quedó en amenazas que no se cumplieron. Sinceramente, poco ha dicho sobre Venezuela y cómo será su política exterior. Ha hecho referencia sin base a que Venezuela estaba haciendo sus cárceles de supuestos criminales para que vengan a los Estados Unidos, así como también ha dicho que Caracas es más segura que Estados Unidos, que ciudades de Estados Unidos. Lo que estoy diciendo es, con respecto a lo de las cárceles, no ha sido confirmado por verificadores de hechos y no se han encontrado un sustento de este supuesto plan que ha hecho Donald Trump. De hecho, tampoco hay base sobre lo que ha dicho Trump con respecto a gobiernos de América del Sur y otros países que según él están también vaciando sanatorios mentales y enviando a los pacientes que salen de allí, a estos individuos, a los Estados Unidos. Lo que sí se ha conocido recientemente sobre la postura de Trump con respecto a Maduro fue un dato bien revelador, que por cierto dio a conocer una ex asesora durante el gobierno del republicano. Cuando, cito, cuando estaba en la Casa Blanca, Donald Trump mantenía una doble postura frente a Venezuela. Mientras en público criticaba al gobierno, en privado expresaba admiración por Nicolás Maduro por ser un hombre fuerte, según reveló a EFE en una entrevista de la ex asesora de la Casa Blanca, Olivia Troy, que publicó la agencia de noticias. Alabar a dictadores y autoritarios no es algo nuevo en Donald Trump, pues ya lo había hecho con Vladimir Putin antes. ¿Qué esperar de un personaje que, en las mismas palabras de Troy, la ex asesora, en vez de gobernar, jugaba a la política públicamente con una postura y en privado tenía otra posición que contrastaba con lo que decía frente a las cámaras? ¿Qué vamos a decir? ¿A qué jugó Trump en su primera presidencia con respecto a su posición sobre el dictador Nicolás Maduro? Y ahora, ¿qué hará sabiendo los lazos que tiene Venezuela con China y Rusia y otros enemigos del imperio? Bueno, que por cierto, no son nuevos estos lazos. Venezuela es importante en aspectos geopolíticos y estratégicos. Es la puerta hacia el sur de Estados Unidos. Es la entrada al tiempo que está generando la mayor crisis política, económica y social, humanitaria y migratoria del hemisferio. Sin embargo, no fue importante para su campaña. No fue prioridad. Yo diría que tampoco lo fue para Kamala. La prioridad estuvo en otros temas de interés para los estadounidenses. Volviendo al tema de las sanciones, sí, ya sabemos que en su gobierno anterior continuó las políticas de sanciones del demócrata Barack Obama y las reforzó, pero no fue esa en sí una política impulsada por él, sino por Obama. Y sobre el ámbito militar, si bien amenazó, nunca cumplió. Y es más, de hecho, el mismo Trump ha dicho con orgullo que durante su gobierno no hubo guerras y también ha prometido que terminaría en 24 horas la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo? No sabemos, pero bueno, ha sido una promesa de campaña. Lo cierto es que el panorama de intervención militar hacia Venezuela tampoco estaría planteado, por lo menos no hasta ahora. Kamala lo dijo de frente, que no planteaba una intervención militar, no usaría las fuerzas armadas para entrar en Venezuela, pero que el país se mantendría firme ante el régimen de Nicolás Maduro exigiendo que se respetara la voluntad de los venezolanos expresada el pasajo 28 de julio. Por su parte, Trump no dijo nada al respecto y para hacer honor a la verdad, la única política exterior de su anterior gobierno contra la dictadura de Maduro fue la de mantener y reforzar las sanciones que inició como una política de Obama, como ya les dije. Más allá, claro está, del apoyo y reconocimiento al gobierno interino de Juan Guaidó en su momento, que al final, como sabemos, no terminó logrando la transición hacia la democracia en Venezuela. Sobre la política migratoria hacia los venezolanos en Estados Unidos, aunque el panorama puede ser incierto, ya que no hay un antecedente de alguna política de Trump hacia los venezolanos durante su gobierno anterior, más allá del DED, que fue el programa de salida forzosa que otorgó antes de salir de la Casa Blanca a los venezolanos por 18 meses, que impedía su deportación, más allá de eso, hay que mencionar que Trump intentó eliminar el estatus de protección temporal para El Salvador, Haití, Honduras y Sudán, porque en aquel entonces no se le había otorgado a los venezolanos. Esto fue una decisión del gobierno de Joe Biden. Esto fue, por supuesto, durante la administración de Trump que intentó eliminar este beneficio migratorio. Pero según la National Foundation for American Policy, la NFAP y un estudio publicado en octubre, la administración de Trump dará prioridad a eliminar las protecciones para haitianos y venezolanos como el TPS y el parol humanitario. Este último ya ha estado en la mira de los republicanos en el Congreso que han intentado eliminarlo. ¿La razón? Bueno, Trump, cito, ha acusado a la comunidad haitiana de comerse a las mascotas de sus vecinos en Springfield, Ohio, y a los venezolanos de pertenecer a bandas criminales como el Tren de Aragua. Cierro cita. Público el diario El País. La criminalización de los migrantes venezolanos generalizada, basada en crímenes particulares, ha sido una práctica del republicano. Esto es relevante porque se estima que hay más de un millón de venezolanos en Estados Unidos. No es poca cosa. Solo entre los años fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, registró más de 769 mil encuentros con venezolanos en la frontera sur a lo largo de todos estos años fiscales, me refiero. A esto habría que añadir lo que el Pew Research Center ya estimaba que había en el país para 2021 con 640 mil venezolanos basados en la encuesta sobre la comunidad estadounidense de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Lo cierto es que en el pasado hemos visto a un Trump en campaña criticando fuertemente al comunismo y al socialismo, pero ya vimos lo que ha pasado con su política exterior con Venezuela y con los migrantes que huyen de la mayor crisis humanitaria del hemisferio. La crisis migratoria provocada por la dictadura de Nicolás Maduro y el socialismo del siglo XXI impuesto por el fallecido Hugo Chávez y continuado por Maduro. ¿Cómo creen ustedes que sea la política exterior hacia Venezuela? ¿Esta vez creen que algo sea diferente? ¿Qué piensan sobre cómo tratará Trump a los migrantes venezolanos en Estados Unidos? Los leo en los comentarios. Bien, si llegaste hasta aquí te pido por favor que le des me gusta, comentes y compartas. Gracias por apoyar este proyecto periodístico independiente. Es importante porque así crecemos esta comunidad. Amigos, nos vemos en un próximo video. Un abrazo. Se les quiere. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!